hola y mi nombre es ángel droid y estamos en el siguiente capítulo de esta grandísima serie para el canal y esta vez vamos a continuar como no podría ser de otra manera con isla en saber en esta ocasión isla arenosa ya llevamos el 80% y vamos a investigar un poquito la situación a ver qué tal se nos viene esta esta partidita hay que recordar que en el episodio pasado llegamos hacia una ubicación donde probablemente nos espere algo bastante curioso la ubicación es llamada playa bueno no playa cocodrilo madre mía que no era por aquí ángel de rey de destruir o por cierto este es el área que vimos el episodio pasado tampoco pasa absolutamente nada a después construimos este puente y al finalizar unos tres moneditas no sé exactamente por qué encontramos el patio de los primates claro que sí tenemos tres monitos allá arriba y un gorilón de gorilones que te quedas flipendo ahí tenemos al ven kiwi y bueno está como en un tipo de balanza vamos a analizar un poco la situación dice parece que necesita semillas de gorna por suerte para ti tengo algunas ven hacerme un tren pero que bueno vamos a pasar de este lado ya sabemos que antes que todo y primero que nada tenemos que limpiar toda esta zona a menos que empiece a fastidiarnos el buen kiwi a diestra y siniestra que no va a quedar ni un pedazo de paciencia por él vamos a empezar a absorber efectivo el wonder mira qué bonito mira qué hermoso mira qué maravilloso lo estamos teniendo aquí y ya les digo yo que muchísimas gracias a todas esas personitas que se están suscribiendo a cada rato en este maravilloso y hermoso canal porque al ver este vídeo ya somos 516 suscriptores espero que no se me ha desuscrito uno pero 516 sí que somos claro que sean género y disfrute su cara de queso y vamos a venir de este lado de la manera más flipenda posible efectivamente el limpiamos este 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 buen amiguito que recicla las cosas ojo ojo lo tenemos aquí efectivamente mira como ya está lleno ya está lleno el amiguito no me lo creo ángel droide es bueno vamos a pasar también por estas para seguir recogiendo toda la basura que tenemos aquí al lado el área está limpia a un 42% eso no me lo creo ángel droide de eso vamos a seguir limpiando claro que sí efectivo el wonder cuidadito con esto ojo que empiezan estos estos cacho palmas los vamos a ver uy 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 me engatusan uy me engatusan me engatusan me quieren hacer mío ojo ojo se llevan se llevan mi dinero se llevan mi dinero se llevan mi dinero ojito cuidadito con estos pardos se va a llevar ese no me lo voy a esperar el dinero seguro recupera tres doblones robados de las basurachas ojito cuidado ahí tenemos un pequeño logro efectivo el wonder y vamos a pasar de este lado voy a hacer una pequeña transición porque responderé a mi princesa hermosa vale 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 ok ya estamos aquí fue rapidito y vamos a empezar a limpiar estas cositas que bueno creo que ya no queda nada que hacer con sabes o mira tenemos para poner bastante semillitas de estas efectivo el wonder mira qué bonito empezamos a dirigirnos de la manera más saludable posible y ojito ahí viene el de los impuestos ya viene el típico muscaracho de los impuestos y yo voy más feliz que una cuidadito con este cuidadito con este se está transformando no lo voy a dejar mira 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 a tomar forzado sí hay más hay más hay más no nos vamos a dejar a dónde vamos a parar con estas basura chías por ahí bueno 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 el área está completa y limpia a un 95% 97% casualidad no lo creo y ya los últimos que faltan nada más están de estos lados y la isla está completamente limpia ya dicho y hecho esto vamos a ir directamente por nuestro rinoceronte vamos a colocar a miras el rinoceronte es que este es osado por el helado vamos a pasar de este lado efectivamente y vamos a ir por una moneda tributaria para pues hacer que nuestro reciclador se vacíe efectivamente vamos a dirigirnos correctamente hacia donde tenemos que ir y vamos a hacerlo de la manera más magistral posible ahí estamos uy mira todo el terreno que ya hemos desbloqueado esta isla ya está casi casi completamente limpia y vamos a dirigirnos completamente uy estamos pisando a nuestros amiguitos tampoco pasa absolutamente nada tranquila le mont efectivel de guantar ángel troydito oye dónde son las monedas tributarias que ya se me acaba de olvidar amigo mío acá son las monedas tributarias me bajo de ser manito y tiramos bastantes de estos y después de esto podemos regresar para acá vamos por esta moneda tributaria ahí estamos ya tenemos una y podemos contiguar el condujo jamana samana jamana samana perfecto que me está pasando ángel de rídez de su cara jesús le estamos dando a diestra y siniestra efectivamente al toque no más oye oye exactito vamos a tener otra moneda tributaria la vamos a lanzar claro que sí ahí se va hasta luego houston hasta la próxima y nos vemos bueno vamos a dejar el dinero aquí ya que se acumula en todos sabes es como universal allá se va uy me acaba de dar un pequeño lagazo este juego muy raro porque la verdad este juego casi no me da lag y recorramos toda la isla para regresar justo a donde tenemos que ir vamos a investigar si está grabando efectiva le wonder y mira la encenada del kiwi las primeras ubicaciones que teníamos vamos a analizar efectivamente las primeras que teníamos y vamos a correr de este lado vamos a uy 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 mira qué bonito oye mira cómo están todos felices los animalitos es que ya les digo que este juego es completamente de envidia de maldad pura y dura vamos a pasar de este lado efectiva le wonder pasamos la playa cocodrilo ojito mira cómo tenemos aquí a todos nuestros animalitos los bien que animales no sé exactamente cómo se pronuncie pero correctamente vamos a hacerlo de la manera más fachera posible bajámonos del el rinoceronte hermanito este que claro que sí y vamos a ver qué dice qué dice el buen kiwi verutos con qué quieres semillas de gordana y pues hay que hay cosas que necesito quizás podríamos negociar a ver hijo mío o mira necesita brote de bambú fruta estrella tendrás que recoger las cosas que quiero para hacer el trueque encontrarás bambú en no sé dónde ok lo que necesitamos es todo esto y hay que dirigirnos completamente a las ubicaciones anteriores muslo brote de bambú y fruta estrella directamente vamos para allá ok en este caso vamos a ir entonces por las plantas que técnicamente son se minó como se me simio no es cero simio no es cero madre mía son 12 minio esueros 13 minio esueros y dos gordaneros madre mía está dificilísimo de pronunciar eso a ver cómo será la tienda directamente efectivamente mira qué bonitos en minio sueros o como se llama esta cosa son tres y los otros serán uy cuáles eran las por si vayas oye no están aquí qué pasa aquí vamos a ver ángel de red y verdes o bueno de éstas vamos a poner enter claro que sí ángel de red y el reconocimiento facial efectiva le wonder mira qué bonito mira qué hermoso y mira qué maravilloso y vamos a ver cómo se llaman las otras porque la verdad dice a que éstas me las va a cambiar por las semillas vale amigo a ver dame estas semillitas efectiva le wonder a llévate todos mis impuestos ahí tenemos una ahí tenemos otra y acá tenemos otra claro que sí ángel de red y verdes ahora justamente vamos a ir a ir por el truco que se necesitaba flor bambú y muslo flor bambú y muslo directamente para allá efectivamente mira qué bueno aquí ya tenemos mucho no sé exactamente cuántas necesite pero me voy a llevar cuatro tenemos cuatro muslos las cuatro flores las vamos a tener por allá claro que sí ángel de red y todo eso y vamos a continuar cual carita de que su hoy 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 mira aquí está y falta el bambú que creo que está en la zona principal y vamos a ir directamente por el atajo es que ya me sé más o menos este mapa como si fuera la palma de mi mano claro que sí vamos a pasar de este lado hoy mira qué bonito y como se acercan a mí como si fueran unos bestias para no justo se tuvieron que quitar esos cocodrilos y cuando ya iba a pasar hoy ángel de red y no me lo creo vamos a pasar de este lado efectivamente y los bambús los tenemos hoy estaban bastantes que me quedo atorado y en el árbol no pasa absolutamente nada ahí dice genial tiene los frutos ahora ven conmigo reúnete y no sé qué más cosas bueno vamos a tener cuatro no quiero ser no que eso no quiero ser un despabilado ahí van ahí van ahí van traicionando me a diestra y siniestra vamos a pasar de este lado efectivo el wonder mira qué bonito mira qué hermoso y mira qué maravilloso porque este juego ya está ya está por acabar vámonos que nos vamos ángel de red y de su alto que no más ojito mira aquí empezamos a poner 1 2 3 4 claro que sí 1 2 3 4 y este 1 2 3 o dice comercio justo un logro de sim un placer hacer negocios contigo bueno si no me vas a dar estas vamos a poner un comercio bueno ya acaba de salir justamente ahorita en los trofeos desde aquí y vamos a plantar todo esto efectivo y oye qué pasa si pierdo una semilla de estas a que esta no es madre mía aprende a ver ángel de red y ángel dro y por cierto hace un friaco aquí que me quedo cual carita de taco come 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 efectiva le wonder vamos a darle a esta plantita en come 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 efectivamente vamos a darle esta plantita y claro que sí ángel de red y vamos por la agüita efectiva le wonder ahí estamos y es tan alto que no más es tan alto que no más claro que sí ángel de red y allí estamos y es un mono se deja ver una nueva entrada en la banquipedia claro que sí ángel de red y vamos a ver la información de ese monauro de ese mono de este monasterio ojo dice dato curioso los monos pueden entender los números escritos y hasta contar también son capaces de entender aspectos básicos de arte que aritmética e incluso la multiplicación cierto los monos tienen un cerebro bastante bastante desarrollado como para entender esto incluso lenguaje de señas pueden aprender cosa que está maravilloso no lo siguiente a vamos a dejar este de acá que lo traíamos justamente para este eo no me lo creo mira es un orate es un simio es un gorila bueno que un gorila y un simio obviamente son diferentes ostras va pero atolondrado este va pero con una fiera parda de darle de comer gordanas al gorila que para que se haga amigo tuyo claro que sí hermanito vamos a ir directamente pero mira cómo caminan con las manos mira cómo caminan estos son unos locos son unos fieras orates y vamos a agarrar de ésta y claro que sí ángel de red y de azúcar y queso como 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 sí 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 dice un sabe esto sabe dame más dame más hermanito toma toma madre mía vale vale que come de poco en poco tampoco tampoco es que sea un fiera parda última de todas la lanzamos por aquí está listo ostras se va a hinchar o se acaba de hinchar como hinchadín ni siquiera hinchadín se siente tan hinchado ya te los digo yo ya te lo dice ángel de red y de azúcar y de queso y vamos a pasar por este lado aquí vi una monedita que está completamente hecha un orate sigue comiendo hermanito ahí estás efectiva y leguante y tú un poquito más de lo mismo y claro que sean se acaban de desaparecer esas no me lo creo que me está pasando ángel de red y queso y lanzan sus lanza sus muñigas lanzan sus muñigas allí ojito bueno necesitamos más cacabates eso está más claro que clarinete que clarín cornetas eso es ahí estábamos 1 2 3 4 todos para ustedes hermanitos y todos para ustedes claro que sí pero me hacen falta unos cuantos por aquí ahí estamos con estos cuatro la podemos hacer 1 2 3 4 coman el toque nomás se acaba de inflar ese ese gordán ese monasterio como 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 hoy hoy se acaban de hinchar y ahora esto de todo el honey money para mí todo el honey money para mi verdad completamente todo el honey money para mí bueno esto que no lo puedo agarrar es porque se lo va a llevar los impuestos y tú tú vas a tener 50 necesito un poco más espacio para guardar todas estas cantidades de monedas y completamente unas fieras pardas y vamos a ir directamente para acá esta es la hay que decirlo estuvo bastante bastante fácil pero es que este capítulo lo voy a dividir en dos porque técnicamente creo que ya vamos a acabar el juego simplemente es acabar esa isla y ir directamente por sabes a recuperar todos los huevos de kiwi para que se acabe el juego y así nos den el final de esta isla así que le damos de comer todas estas claro que sí amiguitos de red y claro que sí y vamos a pasar como unos máquinas unos tochos fieras efectivamente hoy me acaban de avisar en steam dice let for dead 4 de tu lista deseados en steam está en oferta hoy hoy ahorita tengo a un amigo muy buen amigo por cierto llamado hot star no sé cómo se llame pero se llama hot star es un nickname y el hombre me dice que cuando lo voy a jugar lo voy a jugar a ver directamente sin escalas ahí está es un monigote azul es un monigote azul mira es un fiera máquina es un uy qué bonito está enamorado de vito también y montar sobre el bien que animal se puede montar ángel droide pero bueno chicos este capítulo va a ser pequeño simplemente hicimos esta isla ahora vamos a investigar las cosas en la en la espalda del mono dice busca el redaderas por para trepar cuando estés montado en un gorila usa tu nuevo amigo gorila para subir en las capas de los árboles y acceder a nuevas áreas ocultas y claro que sí ahí está lo tenemos yo y siempre en todos los animales me sale como a 30 fps hoy lo estamos escalando es que somos unos máquinas me acuerdo cuando king kong sube el empire states ojo mira qué bonito encontrar una llave de oro claro que sí en la trepa social o vamos a buscar aquí hay un huevajo ojo ojo la canción 7 huevos de 20 ya les digo que con el gorila ahora sí vamos a encontrar absoluto y brincamos como unos fieras pardas somos unos locos unos orantes unos necios ahí estamos voy aquí hay otro huevito efectiva le wonder vamos a pasar de este lado y lo vamos a hacer el cual carita de queso vamos a bajar de este lado efectiva le wonder aquí tenemos la encenada de la cascada y vamos a ir directamente hacia donde la llave nos pide efectivamente en género y de su carne de queso vamos a venir hoy aquí hay otro huevajo me voy a hacer el logro aquí casi casi otro huevajo tenemos 10 huevajos y no encontré la llave pero bueno chicos esto lo vamos a hacer en el siguiente capítulo espero que les haya gustado bastante bastante este capítulo si es así dale like comentarlo y compártelo con todos tus compañeros también suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de estos vídeos mi nombre es ángel droid y nos estaremos viendo en otro próximo capítulo hasta la próxima droides adiós si les dije que activarán la campanita después se activen la verdad en monasterio dice si activen la campana bye